2 Sí, sí Sí, Clarita, dígale qué pasa, por favor Qué bueno Abre basto con la lucha de todo bien Sí, sí, ya sé, ya sé Me diste una paliza, todos lo vieron Pero no es eso lo que quiero hablar Ahora tenemos un problema más grave El 21 de julio Legión se va a las manos con Revolución Lucha Libre Y te necesitamos, compadre ¿Y eso dije? ¿Por qué tengo ayuda para ti? Bueno, porque tenemos que estar más unidos que nunca Porque tienes experiencia en México ¿Qué? Yo te ayudo Pero con una condición ¿Tiene de tu cuerpo? No, no te voy a decir Sí Me gusta el negocio, de acuerdo Tú luchas por el equipo de Legión Yo te dejo entrar a la talla de legionarios ¿Tenemos un acuerdo? Sí, me voy Eso, hombre No ¡Gracias por ver el video!